Orquesta Sinfónica del Cibao presenta su concierto Noche de Gala. Domingo 14 de junio en la Sala Restauración del Gran Teatro del Cibao. Un evento lleno de virtuosismo. Noche de Gala. El maestro Rudy Capellán con los solistas invitados. Heidi Cruz, violinista. Sara Mencía, flautista. Hardy Núñez, oboísta. Noche de Gala.